¿Qué? ¿Las nueve menos cinco? ¡Kit entra al colegio a las nueve! ¡Dios mío, llega tarde! ¡No hay tiempo que perder! ¡Vamos, Kit! ¡Coge tu mochila y tus libros! ¡Ahí está el autobús! ¡Más deprisa, Kit! ¡Buen vuelo! ¡Arriba, Kit! ¡No! ¡El autobús se ha marchado! ¡Granny siempre tiene la solución! ¡Vamos, Kit! ¡Hay que alcanzar el autobús! ¡Oiga, señor conductor! ¡Pare el autobús! ¡Pero si son Monkey y Raccoon! ¡Chicos, parad el autobús! ¡Al fin! ¡Kid llegará a tiempo al colegio! ¿Seguro que es por ese camino, chicos? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Nos hemos metido en la base del malvado Dr. Spooky! ¡Vos lo dije! ¡Ahí está ese canalla! ¡Y ha tirado unos pinchos a la carretera! ¡Una de las ruedas se ha pinchado! ¡Oh, ¿y ahora qué hacemos? ¡Necesitamos un buen golpe de suerte! ¡Y ese golpe se llama Kathy! ¡Servicio de asistencia en carretera express! ¡Que continúe el viaje! ¡Ya llegamos al colegio! ¡Corre, Kit! ¡Oh, no! ¡No ha llegado a tiempo! ¿Qué? ¡Claro! ¡Todo había sido un sueño! ¡Son las siete y cuarto! ¡Aún queda mucho tiempo para que abra el colegio! ¡Qué alivio, Kit! ¡Ajá! ¡Hoy es San Valentín! ¡Qué bonito día! ¡No para Spooky! ¡Ni una carta, ni una postal, ni una sola alegría! ¡Pobre doctor! ¡Qué horror! ¿Qué estará pasando en el santuario del equipo SuperSoup? ¡Guau! ¡Todos vienen llenos su buzón! ¡Ay, no! ¡Siempre que Spooky piensa en algo es una idea malvada! ¡Está señalando a Cupido! ¡Algo trama! ¡Oh, no! ¡Spooky va hacia su laboratorio! ¡Qué lindo corazón! ¡El amor es tan bonito, tan... ¡Spooky! ¡Deja de machacarlo! ¡Guau! ¡Pues sí que odia el amor a este muchacho! ¡Es extracto maligno! ¿Y ahora qué? ¡Ha multiplicado las flechas! ¡Y ha llamado a uno de sus Spookers! ¿Qué está pasando detrás de esa cortina? ¡Mira lo que tenemos aquí! ¡Es un Spooker Cupido! ¡Por cierto, con una peluca divina! ¡Ese era el plan! ¡Lanzar flechas de la enemistad! ¡Ahí va el Spooker a romper la paz del santuario! ¡Apunta y... ¡Acierta! Monkey ahora está enfadado y no le quiere devolver la pelota a Kathy. La pobre Kathy no entiende nada. Y ahora ella también está enfadada. ¡No, chicos! ¡No os peleéis! ¡Qué malo y envidioso es Spooky! ¡Más de lo que creéis! ¡Y ahí va otra vez! ¡Su nuevo objetivo es Kit! ¡Se le ve muy enfadado! ¡Y ahora le toca a Raccoon! ¡Atención! ¡Mapache furioso! ¡Vaya lío! ¡Hay montado! ¿Y cómo lo está disfrutando Spooky? ¡Qué malvado! ¡Ven, Granny! ¡Tienes que ver esto! ¡Increíble, ¿no es cierto? ¡Cuidado, abuela! ¡El Spooky tiene puntería! ¡Flecha atrapada! ¡Vamos a estudiarla en la cocina! ¡Mmm! ¡Ahí están las partículas de maldad! ¡Pero con la receta de la abuela seguro que desaparecerán! ¡Un poquito de esencia de cilantro! ¡Otra pizquita de bellota de hace mil años! ¡Un chorro de jugo de dulce de naranja! ¡Y el ingrediente secreto! ¡Una dosis de amor muy alta! ¡Se remueve bien con la varita! ¡Y solo falta un disfraz de hadita! ¡La magia de la abuela vuelve a hacerles amigos! ¡Adoro los abrazos! ¡Son tan bonitos! ¡Vamos a vencerte, Spooky! ¡Venga, Monkey y Kathy! ¡Tenéis que dejar de discutir! ¡Así mucho mejor! ¡Esta amistad no se puede destruir! ¡Tu magia es invencible, abuela! ¡Amigos de Super Su! ¡El poder y el amor son nuestros! ¡¿Qué? ¿Todavía quedan flechas? ¡Pero Kathy la parte en dos! ¡Y ahora el Spooky intenta huir muy veloz! ¡Pero la abuela le alcanza con su posiva del amor! ¡Spooky! ¡Tenemos una sorpresa para ti! ¡Y es que tu Spooker no se ha podido resistir! ¡Súper ataque del amor! ¡Vamos Spooky! ¡Ríndete a tu Spooker encantador! ¡¿Cómo brilla el sol?! ¡¿Qué?! ¡La pelota se ha convertido en una bola de nieve! ¡Discúlpanos, Git! ¡Pero reconoce que es gracioso! ¿Qué está sucediendo? ¿Un terremoto? ¡Es un robot gigantesco manejado por el Dr. Spooky! ¡Está cambiando el clima! ¡Todo está congelado! ¡Vamos chicos, al laboratorio! ¡Vamos a descubrir lo que está sucediendo! ¡Ahí está el robot! ¡Mirad! ¡Tiene una placa en la espalda! ¡Y si la bajas, el robot se apaga! ¡Muy bien, Kit! ¡Es hora de las transformaciones! ¡Monkey! ¡Cathy! ¡Equipo Super Su! ¡El poder es vuestro! ¡Monkey está preparado! ¡Ajá! ¡Va a ser una bola de nieve gigante! ¡Una bola perfecta! ¡Prepárate, Spooky! ¡Vamos, Monkey! ¡Vamos, Monkey! ¡Vamos, Monkey! ¡Vamos, Monkey! ¡Lanza! ¡Justo en la cabeza! ¡Toma ese, Spooky! ¡Bravo! ¡Vamos, Kathy! ¡Es tu turno! ¡Tienes que apagar el robot! ¡Con cuidado! ¡Es peligroso! ¡Oh, no! ¡El robot está limpiando el visor! ¡Precaución, Kathy! ¡Maldito seas, Spooky! ¡Ahí está Kathy! ¡Ha desactivado el robot! ¡Yeah! ¡Yay, yay, yay! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Ya! ¡Equipo Súper Sue, el poder es vuestro! ¿Y ahora qué es, Pookie? ¡Volveremos a vernos! ¡Qué precioso y soleado día! Los pájaros cantan, el sol brilla y... ¡Racún está buscando algo entre los cetos! ¡Ah, es una pelota! ¡No, no era eso! ¡Ajá, era un huevo de Pascua! ¡Oh, ahora lo entiendo! ¡Es una búsqueda de huevos de Pascua! ¡Y todos están participando! ¡Qué divertido! ¡Cuando encuentren el huevo que falta, Granny les dará un regalo! ¡En marcha! ¿Y este mosquito tan extraño? ¡Spooky! ¡Otra vez tú! ¡¿Cómo?! ¿Un dinosaurio? ¡Un dinosaurio que escupe fuego! ¡Qué maligno eres, Spooky! ¡Dinosaurio escupe fuego! ¡Dinosaurio bebé y... ¡Un huevo de dinosaurio! ¡Un huevo de dinosaurio! ¡Oh, no! ¡Spooky está en laboratorio! ¡Oh, no! ¡Spooky está en laboratorio! ¡El huevo de dinosaurio! ¡Spooky va a cambiar el huevo morado de Pascua por el huevo de dinosaurio! ¡Otra vez tú! ¡No! 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 Atended todos a la abuela El huevo se abre El dinosaurio va hacia la casa Y el dinosaurio agita la casa ¡Ahí está el dinosaurio! ¡Ahí está el dinosaurio! ¡Oh, oh! ¡Va hacia Monkey! ¡Cuidado! ¿Qué? ¡Oh, oh! ¡El cachorrillo de dinosaurio sólo quiere jugar! ¡Pásale la pelota, Monkey! ¡Qué buen golpeador! ¡Qué monada! Es hora de descubrir cuál era el regalo de Granny Pero... ¡Un momento! ¡No está! ¡Es un conejito de Pascua! ¡Lo tiene Spooky! ¡Porque en el fondo hasta él tiene su lado tierno! ¿Qué está haciendo el Dr. Spooky? ¡Dios mío! ¿Qué es eso? Jamás había visto algo tan grasiento y asqueroso ¿Y ahora qué? ¿Para qué sirve ese mando a distancia? ¡Cuanto más lo gira, más contaminación sale de los tubos de escape! ¡Mirad toda la contaminación que el Dr. Spooky y su banda están causando! ¡Y ahora van a cubrir toda la ciudad con sus horribles nubes tóxicas! ¡Esto es terrible! ¡Toda la Tierra ha quedado cubierta por una enorme capa de contaminación! ¡La nube impide que los rayos de sol reboten y se están quedando atrapados! ¡Y eso hace que la temperatura aumente! ¡Hace tanto calor que hasta los huevos se ríen en un segundo! ¡Y olvídate de comer helado! ¡El calentamiento global ya está aquí! ¡Por favor, equipo Super Su! ¡Ayudadnos! ¡Hay que hacer algo! ¡Ajá! ¡Los árboles son capaces de absorber el humo que emiten los tubos de escape y transformarlos en aire limpio! ¡Entonces, una vez más, en la naturaleza está la solución! ¡Vamos, chicos! ¡Hay que proteger el medio ambiente! ¡Es hora de hacer una fusión mágica! ¡Vamos, Zabia Granny! ¡Resolvamos el problema! ¡Un poquito de crecedor ultrasonico de semillas y un chorro de jugo de dulce de naranja! ¡Como no! ¡Cogemos un poquito de esta mezcla! ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Parece que no funciona! ¡Va demasiado lento! ¿Qué tal si añadimos un poco más? ¡Wow! ¡Definitivamente funciona! ¡Aquí tenéis las super semillas! ¡Es hora de salvar el planeta Tierra! ¡A las cápsulas de transformación! ¡Cati! ¡O-hau! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Mirad qué rápido crecen los árboles que plantan Kathy y Monty! ¡Es increíble! ¡Mirad cómo se limpia el aire! ¡La naturaleza es maravillosa! ¡Por mucho que el Dr. Spooky se empeñe en contaminar! ¡Con la ayuda del equipo Super Sue, el medio ambiente siempre vence! ¡Plantando árboles, limpiamos el aire y dejamos un planeta precioso! ¡Qué belleza! ¡Doctor Spooky! ¡La Tierra ahora ha quedado libre de tu asquerosa contaminación! ¡Pero aún te queda una lección por aprender! ¡Stop, please! ¡Banda de maleantes! ¡Respeten las señales de tráfico! ¡Che, che, che! ¡Con calma! ¡Qué buena idea, Kangoo! ¡Motores eléctricos no contaminantes! ¡Adiós, polución! ¡Hola, planeta sostenible y limpio! ¡Todo correcto! ¡Hasta luego, caras largas! ¡Sí, Dr. Spooky! ¡Estás viendo bien! ¡La Tierra sin esas horribles nubes de contaminación está mucho mejor! ¡Una vez más, hemos salvado el planeta Tierra! ¡Oh, qué buena idea! ¡Gracias por ver el planeta Tierra! ¡Sum truste-lo! ¡Suscríbete a nuestro canal y nosłada долgadra a nuestro port mining país! ¡Te has podidoastre a nuestro aparecidito!